Es el último partido de la fase de grupos, definitivo. Esperamos con mucho trabajo y sacrificio ganar el partido y no depender de otro resultado. Si pudiera ser que la victoria nos llevara al primer puesto sería una gran noticia, pero lo importante es ganar y clasificarnos para estar en el sorteo del próximo lunes. Vamos a sacar el equipo que creemos que es el mejor para ganar este partido. Necesitamos la victoria y por lo tanto sacaremos el equipo más competitivo posible. Esperamos un partido complicado porque yo creo que esta competición sobremotiva a cualquier futbolista y como bien acabas de comentar, nosotros suponemos que van a querer acabar la competición ganando. La empezaron ganando aquí al Zurich y por lo tanto esperamos un partido complicado. Siempre creemos que es difícil ganar en Europa fuera de casa y por lo tanto tenemos que realizar el máximo esfuerzo y tener el acierto suficiente para convertir ese esfuerzo en un resultado favorable, en una victoria. Nuestro objetivo es hacernos con la victoria y no tener que estar pendiente de lo que pase en otros campos para así poder seguir en esta Europa League, que nos hace bastante ilusión, estar en la siguiente fase y llegar lo más lejos posible. Un partido que va a ser difícil y complicado y sobre todo no porque los jugadores quedarán reivindicar que a lo mejor podrían haber hecho un mejor papel en la fase del grupo y se querrán despedir ante su afición con una victoria, que aunque no les sirva, pero bueno, por lo menos para abandonar la competición de la mejor forma posible. Pero nosotros vamos a tratar de que esto no ocurra y los tres puntos se vengan con nosotros para Villarreal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!